de la semana. Fórmula tu salud. Vía telefónica, saludo con mucho gusto al licenciado en terapia física, Ivo Román, titular de esta sección de Fórmula tu salud. Amigo Ivo, ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Amiga, ¿Cómo estamos? Amiga, ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Por allá arriba. Bien, había calor cuando llegué, pero a esta hora empieza a ponerse fresco en la zona norte, así es que es rico. Yo aquí en Palmiras siento calor, amiga. Aquí está o sea, acá anda, corre, corre, aquí como es para decir, pero sí, tengo calor. Sí. La verdad. Ya lo creo. Rico, pero rico. No hay problema, lo que venga. Perfecto, amigo. Esa es la actitud. Y bueno, hoy nos compartes un súper tema, ¿No? Que yo creo que es una lesión recurrente en tiempos donde la gente es adicta a redes sociales y por ende a los dispositivos móviles. Sí, amiga, fíjate que el tema de hoy ya lo habíamos comentado alguna vez hace ya un tiempecito, pero lo retomo otra vez porque llega mucha gente que recurre con lesiones sendinosas y musculares este por el celular. Ya sé que es interesante andar metido en eso, pero a veces las posturas no son las mejores que hay para eso. Entonces, necesitamos obviamente orientar un poquito para que la gente no se lastime tanto. ¿Qué es? ¿Cuál es la parte del cuerpo que más se lastima por estar tan pegado o al pendiente del teléfono celular, amigo? Mira, son las cervicales, el cuello, el cuello y los dedos, sobre todo el pulgar, el dedo gordito de la mano, ¿No? Recordemos que la cabeza, tardamos de bebés tres meses sin levantarla, en controlar el cuello. Eso quiere decir que nuestra cabeza es pesada. Sí. La cabeza pesa. En adulto en promedio pesa de cinco a seis kilos, dependiendo obviamente cada 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 gente, pero sí tiene un peso a pros entre cinco, seis, siete kilitos de de peso, ¿No? Entonces, imagínate que a veces vemos que la gente estaba con la cabeza agachada, totalmente pegada al teléfono, y obviamente entre más lo hagamos, pues nuestros músculos del cuello más más trabajan para que la cabeza no se vaya para abajo, y se contracturan muchísimos, sobre todo los trapecios, y los esternos, dedo mastoideo, ojalá puedan repetir ese último nombre muscular, amiga. Es un trabalenguas. Ya sé. Fue con intención, ¿No? Es cierto. Es para demostrarnos que Ivo sí sabe. Para que vean que me costó, trajo cuatro años de estudio para aprender ese nombre. Entonces, esos músculos, amiga, se tensan demasiado, y obviamente, pues, hay gente de verdad, chavitos, niños, niños de seis, siete años, que ya les permiten, o permitimos a veces, en uso del teléfono, ¿No? Y entonces, para, pues, jugar, detenerse, porque eso pasa, antes está, no estamos trabajando, y de repente, ves como el niño, niña, comienza a tocarse su cuello con su manita, pues, quiere decir que ya le está lastimando el cuello, pero es tanto, obviamente, que la, el vicio, que siguen ahí, entonces necesitamos, obviamente, darnos cuenta, que eso que pasa con los niños, que son más resistentes a los, a los, a los dolores, y lesiones, imagínate nada más lo que repercute en un adulto como nosotros, que tenemos una resistencia, y algo como niños. Sí, sí, caray, es, es tremendo, pero sí, pues, es que a veces se pasan horas completas, hay gente que utiliza los teléfonos hasta para ver transmisiones de programas, tener juegos, y etcétera, etcétera. Sí, y actualmente, ya no se puede evitar. Yo tenía un pequeño, un pequeño discusión con mi comisionera esposa, justamente con el tema, pero lo que decía, es que los niños ya tienen que usar, ya lo usan como un algo normal. Sí. Como cuando uno era niño, usaba, y usaba el Atari, ¿no? En su época, ¿no? O sea, ya, ya es, ya es normal que lo usen. Entonces, tienen que saberlos ocupar, pero siempre con la postura adecuada en su cabeza, para que no se lastimen, y a la larga tengan problemas recurrentes, y eso provoca espasmos de congados musculares en cuello, ya muy permanentes, y eso provoca que ya después no se pueden quitar las molestias tan fácilmente, amiga. Entonces, sí necesitamos poner atención a nuestras posturas. ¿Cuál es la postura correcta para utilizar un teléfono celular, Ivo? Mira, tienes que levantar el teléfono, o apoyarlo en una mesa, un escritorio, apoyado, si vas a trabajar obviamente con él, o mucho tiempo, apoyado, y tu cabeza prácticamente a la altura del teléfono, no agacharla y de frente a ti. Eso es si estamos trabajando obviamente, lapsos cortos, lapsos largos, debes de ponerlo como si fuera un, como si fuera un, un este, ahí lo llamas por suma, por suma a veces, que hay que estar ahí mucho tiempo. Sí. Ahí se tiene que colocar a fuerza como si fuera una una computadora, poner en alguna base para que tú la puedas, puedas ver tu teléfono, pero sin que tu cabeza gire hacia ningún lado, y que tampoco te agaches, como una computadora ya, pero a nivel ya ergonómico, correcto, por supuesto, pero si tienes un mensajito que atender, y tú tienes que estar para estas paradas, no sé, trabajando, vas a un lugar, si puedes, tienes que levantar tus brazos a la altura de tus, de tus ojos, no cerca realmente, me refiero a la altura, para que puedas, no no agaches tanto la cabeza, permanezca tu cabeza lo más recta normal posible, eso es lo más importante, sabes que me gusta mucho trabajar la cuestión preventiva. Sí, claro, importantísimo, porque nos puede pasar a todos, de repente, ponemos de excusa, es que son cosas del trabajo, ¿No? Y lejos de conectar o de prender nuestra computadora personal, preferimos trabajar en el teléfono, y bueno, no medimos las consecuencias que puede tener. No, y es que es de verdad que si tengo así pacientes, ¿Eh? O sea, cada vez te deja, de tenemos más trabajo, obviamente, pues, pues, lastiman en la cura en la terapia, por el cuello, y también, obviamente, por el dedo, el dedo, tiene una tendiní, sobre todo, a nivel extensor, es el dedo gordo, y por tanto, manipular justamente las teclas, ¿No? Que ahora son un poco, ya son menos, este, es mucho más fácil, porque son digitales, prácticamente todas, ¿No? Pero aún así, son lesiones por repetición, como si fueran en alguna empresa, amiga, o sea, imagínate nada más, como si trabajaras en una empresa que se dedica a manipular mucho, y eso se da con gente como nosotros, que nos dedicamos a otra cosa, pero simplemente, a veces abusamos el uso del teléfono, y te texteamos demasiado, tecleamos demasiado, obviamente, ¿No? Sí, sí, eso es un hecho. ¿Qué lesión es la que se produce en el pulgar, amigo? ¿Te han tocado casos? Sí, claro, sí, sí, es famosísimo que ya vimos una vez contigo, me acuerdo muy bien que se dijiste, dime, ¿Qué es eso? Porque no hemos echado esa palabra, el dedo en gatillo. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro. Tocamos una vez el tema. El tendón flexor, que es el de la, hace cuenta, tu palma de la mano, tiene dos regiones, el pulgar abajito, es un conejito que se llama región tenar, y la parte del meñique, la parte de ahorita, es otro conejito que se llama región hipotenar. La región tenar, los tendones flexores de los dedos, comienzan justamente a tensarse demasiado, y eso provoca justamente que no permitamos un buen recorrido tendinoso, se inflamen, y se atore el dedo, y se transformen en un famosísimo dedo en gatillo, el cual a veces, si no sale con fisioterapia, tiene que ser cirugía. ¡Uy, caray! Sí, sí, se llega a complicar entonces, es delicado. Hablamos de un tema que alguien que se dedique muchísimo al teléfono, que se dedique muchísimo a una manualidad, como que hay gente que teje mucho, o su chamba es manipular mucho la parte con el pulgar, ¿no? Entonces, ya hablamos de un caso, pues, más extremo, no este, pero el dolor es muy agudo, y se atora el dedo. Entonces, eso provoca justamente una inflamación, es un bloqueo, y es complicado, porque a veces la gente, gracias a Dios, hemos librado que hacia todo el mundo, creo que todo el mundo, pero si no, si el dolor con terapia física, se tiene que recuperar al paciente. Guau, qué tremendo. El dedito. Sí, amiga. Pues ojalá que la gente, al menor síntoma o signo de dolor en cuello pulgar, pues acuda con los especialistas, con los fisios. Sí, sí, ojalá que esta cápsula que tú, amiga, tú me brindas, nuevamente, ojalá que esto ayude obviamente a que la gente, este, pues tenga menos problemas, ¿no? Pero en caso de tenerlos, acudan con su fisioterapeuta de confianza, no a fuerza con vivo, o fisiomor, o o su tratólogo de cómese también, para que esto no se complique, porque luego se complica, y ya está más gacho, porque me llamo y dicen, apúrate, me duele mucho, digo, pues, hace como seis meses, no, pues, sí le urge mucho. Entonces, tienen que empezar con la con la dolorcito y atenderlo a tiempo, que no se haga crónica la lesión, por favor. Bien, pues, ahí está la voz del especialista, licenciado en terapia física, Ivo Román, lo escucha cada mitad de semana en este espacio, a las cuatro treinta de la tarde, ¿cómo te encuentran en redes, amigo? Amiga, estamos como Ivo Fisiomor, o Fisiomor Cuernavaca, también en Facebook, y estamos en Instagram también como Ivo Fisiomor, y YouTube Fisiomor también, amiga. Ahí andamos, como te comento, siempre dando lata, para ayudar a la gente poquititito con las lesiones. No, dando soluciones, y dando buenas terapias. Gracias, amigo. No, nosotros encantados de escucharte, porque, bueno, es una de las secciones favoritas de nuestra audiencia de Radio Fórmula. Te enviamos un abrazo, Ivo, que tengas excelente mitad de semana. Amiga, abrazo, cuídense mucho, que esté muy bien, y buena noche mexicana, ya me lo llega. Ah, estamos en vísperas. Dale con todo el posolito, luego entrenamos para que bajemos lo que comimos. Sí, hombre, sí, está pendiente ese entrenamiento. No. Ok, abrazo. Abrazo. Muy bien. Ivo Román, licenciado en terapia física, titular de esta sección de Fórmula Tu Salud, escúchelo todos los miércoles, aquí en Radio Fórmula Morelos, a las cuatro treinta de la tarde. de la recogida.